Con estas imágenes iniciamos nuestra sección de manualidades. Esta es nuestra segunda visita a la casa de Rosana de Toches aquí en Lashmi Casa de Arte. Rosana, buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes a todos y acá con una técnica muy bonita el día de ahora. Y bueno, agradeciendo la visita también y para nosotros un gran placer que estén acá. Así es que vamos a dar lo que es una técnica que es en acrílico sobre cerámica y es en bizcocho. Bueno, comencemos platicando con los trabajos finalizados que ya tenemos acá. A ver, ¿qué vemos? Estos trabajos son de alumnas de acá de Lashmi. Esta es una manzana en colores azul con blanco, que es como una cerámica talavera, así es. Y se ha realizado con pintura de horneo. Bueno, es una técnica, no es tan fácil, no es como la de acrílico que uno puede equivocarse y arreglarlo fácilmente, ¿verdad? Ahí es un poquito más complicada, pero la alumna que lo hizo ya ha aprendido bastante, como ven. Ella lo hizo, ella es Sarita, es una alumna bastante aplicada y ha hecho su trabajo muy bien, muy bonito. Y lo mejor es que lo va a colocar en su casa o yo creo que lo quiere para una decoración de algún evento. Este que tenemos acá, sí, solo es... Este blanco solamente está horneada con glaze, lo que ven el brillo es glaze y no lleva ningún tipo de pintura, es al natural, pero es uno de los trabajos que más les gustan a las alumnas, porque ahora se utilizan bastante los colores, así blancos, ajá, negros, y el blanco nos viste bastante la casa, que es algo muy bonito. Este que tenemos acá, uy, cuidado. Este es un reloj. Ay, sí, me había fijado. Este blanco también es en cerámica y acá le hemos colocado el sistema del reloj, las agujas, todo, y la alumna ahora lo terminó. ¿Son de alumnas entonces? Sí, son trabajos de alumnas y ella está muy feliz que ella terminó su trabajo y lo va a ver ahora. ¿Y por este otro lado? Acá tenemos otros trabajos, aquí les muestro cómo es la pieza en cerámica que es en bizcocho y esta otra es el proceso para que llegue a ser de ese color, ya pintado, ¿verdad? Y sobre, ya horneado. Y esta es una bandeja con diferentes tipos de frutas que nosotros le podemos realizar y esto sí, también es un trabajo muy, muy bonito, pero bastante, bastante... Trabajosa y es en pintura de horneo. Muy bien, vamos a conocer entonces los materiales para este día. Y vamos a utilizar siempre pinceles, en este caso como es una manzana un poco grande, vamos a utilizar este tipo de pincel plano de cerda bien suave para que no nos raye. Vamos a utilizar pintura acrílica en color rojo, vamos a ocupar un ocre verde y así diferentes sonalidades porque vamos a ir difuminando también. Y la pieza, ¿verdad? Que es bien importante, que esté súper limpia y que esté ya bien horneada, ¿verdad? Yo recuerdo que en algunas veces cuando tenemos trabajado con bizcocho, tú antes le pasas una capa blanca. ¿Esto ya lo trae o está el desnudo? Esta es la diferencia, ¿verdad? A esta no le vamos a colocar blanco porque el rojo nos va a sellar. Muy bien. Si no, el rojo sobre el blanco nos haría un contraste bastante claro y nos costaría cubrirlo. Entonces así y como eso no lo vamos a utilizar ni para comer, sino que nada más para decoración, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Muy bien, tenemos entonces los difuminados avanzados, Rosana. Sí, tenemos ya la hoja difuminada, lo que es el tallo de la manzana también y ahora vamos a trabajar el difuminado de la manzana. ¿Qué va a provocar esto? ¿Qué efecto? Vamos a hacer que dé el volumen, ¿verdad? El volumen de la fruta. Entonces aquí tenemos un color rojo bastante oscuro, casi café y lo vamos colocando sobre la parte, sí, la parte alta y al centro. Y vamos difuminando, o sea, vamos arrastrando la pintura y colocándola de esta forma. Y a la vez tomamos un poco de rojo y hacemos esto. Que son como las vetas. Las vetas, exacto. Que se nos vean las vetas para que nos quede una manzana súper real, ¿verdad? Que den ganas de morder. Exacto. Aquí colocamos más color y también más rojo y nos va quedando de esta forma. Y fíjense qué interesante, porque esto mismo que están aprendiendo en este momento en pintura, aquí en estos bizcochos, son exactamente la misma teoría aplicar en dibujo, por ejemplo, o en pintura. La cocina es la misma técnica, nada más que sobre un papel hay que utilizar también un poquito más de colores claros, ¿verdad? Para crear un poco más el volumen. Y aquí colocamos otro poquito. Son pequeñas cantidades y luego difuminamos con rojo. Partes pueden quedar más oscuras y partes más claras, de esta forma. En las vetas, en lo que es la nervadura de la hoja, vamos utilizando un color verde oscuro que nosotros lo realizamos al mezclar verde con café oscuro. Y entonces nos sale una tonalidad de verde como musgo y la vamos colocando sobre lo que es las nervaduras de la hoja y sobre el tallo de la manzana también. Y así vamos creando todo el efecto para que se vea natural. Al final, cuando hayamos terminado, le colocamos un barniz brillante para que nos dé un acabado más perfecto. Y vamos a mostrarles... A ver, vamos a ver el final entonces. Vamos a mover esta bolita para acá, el antes y el después. Y acá tenemos el paso final, que es ya nuestra manzana terminada y súper seca ya con el barniz. Miren qué bonito. Aquí todo lo que ha trabajado... Rosana, a ver. Sí. Todo lo que nosotros estábamos haciendo está plasmado ya acá. Ahora, este barniz, porque la gente lo podría confundir como que es glazed y que va al horno, pero es completamente diferente. Es totalmente diferente. La diferencia está en cómo se ha aplicado, porque eso no va horneado. Si no, va nada más en frío, pero hay que tener una gran técnica y práctica para aplicar el barniz. Y les quiero contar que esta fruta la realizó ahora una alumna muy querida también. Gracias, Cristi, por habernos prestado el trabajo final. Y ha estado trabajando mucho en ella, es muy entusiasta, muy feliz, nos hace reír a todas acá. Así que un saludo también. Bueno, saluditos para ella, nos va a estar viendo en estos momentos. Sí, a ella le encanta ver, no se pierde nunca el programa. Bueno, ya se hizo su trabajo, ya se hizo famoso. Bueno, gracias, Rosana, qué bonito, en realidad. Y esto recuerden que se puede hacer con cualquiera de los moldes de los bizcochos que tienen aquí en la Shmi Casa de Arte. Esta es una opción en frutas, pero tienen de todo, de toda categoría. También cantidad de frutas que tenemos, pequeñas, más pequeñas que esta y más grandes. Sí, podemos realizarla aquí. Bueno, una nueva técnica aquí bajo la manga, ¿verdad? Aprendida gracias a Rosana de Toches. Nos despedimos desde aquí del taller de la Shmi Casa de Arte y regresamos al estudio. Gracias, Rosana. Así es, gracias a todos. Gracias, Rosana. Gracias, Rosana. Gracias, Rosana. Gracias, Rosana. Gracias, Rosana.